Música Hola chicos que tal El día de hoy vamos a hacer otro episodio de Shaggy Online En Hand of Fate Vamos a ver que pasa Vamos a bajar tanto el volumen De esto porque Ehm Creo que está muy alto Modo de historia Ya completamos esos dos Vamos a ir por un tercero Una mujer inteligente Ella no volvió cuando el Empire No No, ella tomó armas Organizó a sus personas Y prometió que en un país donde la muerte se ha reunido Ella sería la persona que lo tratara Ahora jugamos con el cup El primer de mis simboles Definitivamente Los dos primeras pudieron hacer fáciles Pero Yo creo que ahora ya No creo que sea tan fácil No Vamos a bajarle un poco más ¿Qué es esto? Entonces Entonces Cañón Ya sabemos ¿Qué es lo que puede pasar? 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 Vamos a Vamos a Oh no Perdí 10 puntos de salo Me fracasé Bueno igual agarramos un arma ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Estás seguro que es lo que puede pasar? Sí ¿Qué es esto? ¿Has encontrado una jugada de tesoro de vende ya? Eh Sí Supongo que sí La última vez perdimos un montón de vidas Pero Voy a intentar No perder Tanto Tal vez Ah Dios mío me equivoqué Eso Esto sí Eso es Eso Uyuyuyuy Eso fue lo que nos quitó un montón de vidas Bueno No perdimos tanto, tanto, tanto Bien Ganamos vida Más 15 Ganamos vida Ok Ya recuperamos la vida 15 de oro Ok ¿Qué es esto? Vamos a ver El sacerdote Encuentras a un sacerdote Incinerante Que te saluda amablemente Por una pequeña parte de tu profusión Puede bendecir el nombre de la antigua visión Nooo Ya bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que nos toca la verdad No No sé La di Le di modo de al lado de la mitad de la comida Pronuncia unas palabras en el lenguaje de la antigua legión Y tocala con tu cabeza Con cuidado Ya está Destapa una carta de bendición Arroja el token Tuya Oye Es como un revivir Algo así Pero me queda muy poca vida ahora O sea Muy poca comida Entonces Esto ya lo sabemos Se nos van a robar las cosas y tenemos que defender nuestras cosas Es lo que hay que hacer Primero vamos a ir contra uno Contra uno más Ya, ok Ahora contra otro Ya, ok Ya, ok Ya, ok Y ahora Ya, ok El reloj Ya está Creo que ganamos comida también Al parecer Ganamos comida también vamos a ver, si ganamos comida vamos a ver, curandero de un titan el muchisimo de la punta de transitado camino encuentro un mercado intimidante de ciudades si, vamos a negociar, tengo plan me voy a comprar comida, creo que es una de las cosas que si quisiera comprar, la verdad que tengo para vender, no tengo nada para vender, comprar comida vamos a comprar comida, es lo único que podemos comprar y, pero ya tenemos comida y estamos curados cien por ciento, así es bien todo es tranquilo griezo si no fuera griezo entonces quién jugaría en este juego esto es lo que hicimos en el último capítulo que fue pelear contra unos esqueletos porque no le dimos fracasamos ok, no hay problema era para que se eligiera otra pero bueno vamos a pelear contra ella ah ok esta arma es bien bacana pero no quiero que ah, me vea esta es mágica eh como que congela que locura y que ganamos veamos cadena 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 de fúria la vamos a equipar definitivamente 3 10 de comida wow y a ella le vamos a pedir vida definitivamente no estoy sorprendido de que este encuentro permanece vivido en tus recuerdos creo que es lo mejor si este es el tuente que también lo vimos le vamos a dar un plato con este pan nos dio un escudo si la gente que no ha visto bueno no va a saber que estoy haciendo pero esos son eh personajes que ya hemos visto anteriormente y te dan objetos pues vamos a a pelear contra la jefa la reina la reina que miércoles será no tengo idea vamos a ver de te una 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 Wow Wow Si no quiero que despegue Que no se puede romper al parecer Ya, ok Casi se fue algo Esta tipa te ataca una vez y te ataca a miles No se puede romper al parecer 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 Ya Hemos vencido Unos de los talismanes que hemos recorrido Que no se puede romper al parecer No se puede romper al parecer No se puede romper al parecer Gracias por ver el video.